A ver, soy consciente de que esta obra no es quizás muy conocida, pero por eso mismo quiero hacer este vídeo ya que me ha gustado tanto. Bate es un mundo donde la música está prohibida. A nuestro prota se le da súper bien el piano. Más tarde, dentro de lo que viene siendo la historia, que no os voy a hacer spoiler, obviamente, pero después de algunas cosas que pasan en la historia y demás, nuestro prota se convierte en conductor, ¿vale? Y ya que si ya veis el anime o leis manga, que no sé nada sobre el manga, por cierto, pero supongo que habrá, pues ya os enteraréis de lo que es. La música está prohibida porque aparecen unos bichos, unos monstruos, como lo queráis llamar, que básicamente la música la tuvieron que prohibir por estos monstruos, ya que empezaron a aparecer y claro, pues obviamente tuvieron que prohibir la música. Así que así, muy resumido y la sinópticamente, que nuestros protas van a estar viajando, van a ir conociendo mucha gente y demás. Y básicamente tienen que ir derrotando a estos monstruos cuando lleguen al, más o menos a, cuando lleguéis a los capítulos finales vais a enteraros de cosas que la verdad son cosas que a lo mejor no te esperas tanto y por tanto le dan un toque muy muy bueno a la obra. Y la verdad es que el final me ha gustado, me ha gustado bastante, a lo mejor un poquillo triste, a ver, el anime sí es triste, ¿vale? O sea que al final pues no pasa nada porque, ya os digo, el anime sí es un poquillo triste en la historia, pero bueno, sinceramente es muy recomendable. Y sin duda, una de las cosas más increíbles que tiene este anime es la banda sonora que, uff, de verdad que la banda sonora en todos los capítulos es totalmente increíble. Y otra cosa que me sorprendió de este anime es la animación, que, a ver, no es, no es Sufuteibol en Kimetsu, ¿sabes? Pero sinceramente tiene una animación muy muy buena. Así que bueno, si os interesa ver este anime o leer sus mangas, que ya digo, no sé nada sobre sus mangas, pues supongo que tendrán. Pero si queréis ver el anime tiene 12 episodios, si no recuerdo mal. Pasa tantas cosas en los capítulos, en la historia y demás que sinceramente dudo que os vaya, que os vaya a aburrir, la verdad. Por mi parte sí os lo recomiendo, porque ya os digo, son 12 episodios, no sé. Yo la verdad es que no me aburrió en ningún momento empecé a ver el anime sin esperar absolutamente nada. Y la verdad es que ha sido terminarlo y, uff, la verdad es que emociona bastante este anime y me ha gustado bastante. Así que bueno, no tengo ya nada más que decir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un like y suscribiros. Entonces, que bueno, creé una lista de reproducción con todos estos vídeos en los que como que reviso, ¿no? Entre comillas, un anime, un videojuego, lo que sea. Y digo un poco de qué va, digo mi opinión y tal. Y estos vídeos me gustan mucho porque son así cortitos, quizás dinámicos también, o al menos es la idea. Básicamente me gusta que sea así esta especie de formato porque son vídeos cortos que tú lo puedes ver en la miniatura y demás. Interesarte, entrar y ver que solo son unos, no sé, 4 minutos, así 5, no mucho más. Y ya está, y por eso me gusta mucho. Y nada, deciros que esto lo he convertido en una serie, lo he puesto en una lista de reproducción. Que la lista de reproducción lo dejaré en los comentarios o en la descripción. Si por casualidad queréis que haga un vídeo de un anime o un videojuego o de lo que sea en específico, me lo dejáis en los comentarios. Pero obviamente yo tengo muchísimas ideas. Así que nada, nos vemos. Hasta la próxima.